Hola, bienvenidos a La Tienda del Café, yo soy Natica y hoy vamos a hablar de café libre, un café clásico como la misma tradición cafetera. Estoy enamorada de café libre. Esta delicia se cultiva desde 1819, por allá en la época de la independencia. Tiene características que por más de 200 años se han ido perfeccionando hasta alcanzar una calidad en taza altísima. Cuenta con un proceso de fermentación extendida que favorece sus sabores y aromas a chocolate, miel, panela y caramelo. Entre sus cualidades, tiene cuerpo y tostión medios y se complementa perfecto con su acidez medio jugosa. Nace en Calarca Quindío, una de las regiones productoras de café por excelencia del país. Su proceso de producción es tan clásico como la misma tradición cafetera que caracteriza al departamento. Pruébalo y descubre tu propia libertad en cada taza. Encuentra este y todos nuestros cafés especiales en www.latiendadelcafé.co